Música Bienvenidos a una nueva clase, el tema del día de hoy es Past Continuous Así como en Present Continuous, Past Continuous tiene una fórmula que es Verb to be past plus verb with ing Ok, pero antes de ver esta fórmula veamos un repaso de los Personal Pronouns Ok, entonces vamos a empezar Yo I Tú You Él He Ella She Eso It Nosotros We Y ellos They Nos queda En la fórmula de Past Continuous nos habla del verb to be Ok, pero en past Entonces primero veamos el verb to be en presente Ok, entonces vamos a poner verb to be present Ok, entonces vamos a ver I I Am You Are He Is She Is It Is We Are They Are Ok, entonces nos queda Ok, entonces nos queda I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are Pero Past Continuous nos habla del verb to be in past, o sea en pasado Entonces nos va a quedar En past va a quedar, entonces con I va a quedar Was Was Entonces queda I was, you, ok, tenemos where Entonces you were Muy bien, ahora con he He Was Entonces queda He was Que sigue, entonces también es was Entonces she Was Ok, aquí también va a ser was Para que quede it was Ok, we Aquí también es where Entonces we Were Y por último También va a ser where Entonces they Were Ok Entonces nos va a quedar ya en limpio Y por último They Were Muy bien, ya vimos la primera parte que era el verb to be past Ahora vamos a ver el verb in ing O sea el verbo que termine en ing Entonces vamos a utilizar it El verbo de comer Entonces it le vamos a agregar el ing Entonces va a cambiar de ing Entonces va a cambiar de it A Eating Ok Entonces aquí ya tenemos la primera parte Que era el verb to be In past I was You were He was She was It was We were They were Ok, ahora vamos a agregar la siguiente parte Que sería el verbo con ing Entonces Entonces I was Eating You were Eating He was Eating She was Eating It was Eating We were Eating They were Eating Ok, entonces como puedes ver el verbo quedó igual para todos los personal pronunciados El único que cambió fue el verb to be in past Ok Después todo quedó igual, entonces recordemos la fórmula Verb to be past Was Verb In ing Muy bien, vamos a ver ahora unos ejemplos de past continuo Entonces tengo Yo estuve leyendo un libro anoche Entonces queda Yo I Estuve Was Leyendo Waiting A El verb to be Y el verb Principal con ing Ok Entonces un A Libro Book Anoche Sería entonces Last Night Ok Yo estuve leyendo un libro anoche I was reading a book last night Ok, que sigue Nosotros estuvimos trabajando en la casa el mes pasado Entonces nosotros We Estuvimos Were Trabajando Working Working En la casa In The House El mes pasado Last Month Ok Entonces nos quedó Nosotros estuvimos trabajando en la casa el mes pasado We were working in the house last month Muy bien, ahora vamos a practicar con el past continuous Bien, entonces tenemos tres oraciones y la vas a hacer en inglés Recordemos la fórmula past continuous Que es Ver to be Past Ok Post verb And I And G Ok, entonces tenemos la primera opción Yo estuve pintando en el libro la semana pasada Bien Second Ellos estuvieron jugando ayer con el perro And third Ella estuvo limpiando el carro anoche Muy bien, ahora es el momento de las respuestas Entonces vamos First Tenemos I Was Painting In the Book Last Week Ok Yo estuve pintando en el libro la semana pasada I was painting in the book last week Ok Second They were playing yesterday with the dog Ok Ellos estuvieron jugando ayer con el perro They were playing yesterday with the dog And third Ella estaba limpiando el carro anoche, ya estuvo, perdón Entonces Entonces She Was Cleaning The Car Last Night Ok Ella estuvo limpiando el carro anoche She was playing in the car last night Recordemos que con el past, continue, también vamos a usar un vocabulario ex Ok Extra vocabulary, la past, continue, entonces sería Ayer Yesterday Anoche Last night La semana pasada La semana pasada Last week El mes pasado Last month El año pasado Last Last Year Y cuando quiero decir un día pasado, entonces el lunes pasado, como por ejemplo Last Monday Ahí tú colocas el día que quieras Ok Entonces todo este vocabulario de ayer Ayer, yesterday, anoche, last night La semana pasada Last week El mes pasado, last month El año pasado, last year Y el pasado lunes, last month Si quieres ver más, no te olvides de hacer click en la parte de descripción y encontrarás el link de los otros videos No se te olvide de darle like y suscribirte